¡Vamos! ¿Qué pasa, gente? Bueno, hoy os voy a traer un pequeño truquito que me enseñó mi buen amigo Juan. A ver si puede sacar el señuelo. Bueno, tengo aquí un híbrido de... de, no sé, de buzzer bike con spinner o no sé. Y como veis, a ver aquí, no tiene la gomita esta del stopper, ¿no? Vale, pues Juan en su día me dijo que a él le he pasado lo mismo y que hacía una cosa muy fácil. Bueno, cositas del directo y del viento que me están tocando las narices. Como te vuelvas a caer, vas a cortar. Bueno, pues él me dijo que lo hacía muy fácil. Con un palo de chupa chus y con una tijerilla, pues más o menos cortas. Cortas un trocito de estos. ¿Eh? Así como se ponen los buenos. Pues quieta que te vas a volver a ir, que sopla el aire. Me va a bajar más abajo para que esté más equilibrado esto. Y nada, y ahora solamente resta, pues eso, darle un poquito de... al agujero, darle un poquito más de... de cuña y este apretarlo un poquito hacia adentro con el alicate. Este lo apretamos un poquito, aunque luego hay que volver a abrirle y lo que tratamos de hacer ahora es morderlo un poco para que se quede plano para facilitar la entrada del mismo. Y con esto conseguiríamos hacer, pues un... un stopper de estos, que se quedaría fijo. Entonces, recomendación siempre, si vas a pescar solo, pues llévate un chupa chus. Te guardas el plastiquito en el bolsillo y el palo le metes en la riñoneta, que siempre te hará falta para alguna historia. Te hablo de un stopper para esto, como que le puedes poner en una potera de, por ejemplo, de la cucharilla feriante. Para ponerle la lana roja y que se quede sujeta. Siempre y cuando sea del montable, claro. Y esto es lo que me va a costar a mí ahora, ponerlo. Así que nada, hasta aquí el briconsejo de hoy. Os dejo poniendo esto y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias.